Suspira amor, mi pecho amante, no hay en el primor Detuñando a ti, nudo más constante que el cariño que te di Mi paraguaya, morena mía, en posibilidad busco radiante todo tu encanto Por ti yo canto, estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto en tanto quererte a ti Mi paraguaya, morena mía, en posibilidad busco radiante todo tu encanto Por ti yo canto, estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto en tanto quererte a ti Bienvenida Gaby Gabriela Chamorro con nosotros, cantante paraguaya que muy prontito va a estar representando al país Te invitamos porfa que pases aquí para la entrevista Vamos a estar conversando con esta joven cantante nacional que fue seleccionada No para una sino para dos festivales en el extranjero Y viajará en representación del Paraguay a cantar a estos encuentros que se van a estar realizando Pasa por acá por favor Gaby, sin problema vamos a conversar contigo Ahí está, gloriosa mujer paraguaya, esa es la portada de tu disco Gaby, bienvenida ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación Bueno no es un disco, es una canción que yo publiqué el 24 de febrero del 2021 En honor a la mujer paraguaya Entonces esta es la música que yo voy a estar presentando en Colombia ¿Cómo se dio la posibilidad de viajar? Bueno Colombia Music Fest es un festival que se realiza cada año desde el 2017 Entonces yo sabía de este festival ya desde hace un tiempo Y en junio abrieron la convocatoria y yo dije bueno voy a postular mi canción ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces postulé mi canción y el 13 de septiembre Bueno me comunicaron que quedó seleccionada esta música para ir a representar a Paraguay en este festival Gabriela ¿Y qué sentiste en ese momento? O sea que bueno ¿Qué estabas haciendo? ¿Y a quiénes fueron las primeras personas a las que le contaste? Acababa de llegar de mi trabajo, me acosté, estaba súper cansada Y después me llega un correo y me llega ahí digamos el mensaje de la persona que me había, con la que estaba en contacto Y me dice Gabriela queremos anunciar que quedaste seleccionada para cantar en el Colombia Music Fest Y yo me quedo así, ay Dios mío ¿Qué voy a hacer con mi trabajo? Lo primero que pensaste Fue lo primero que pensé ¿verdad? Dije no sé y me puse ahí a calcular y le dije a mi mamá en el grupo de la familia Les tiré y le dije, mamá, papá quedé seleccionada en este festival, no sé qué voy a hacer, ¿qué hago? ¡Andate! Me dijeron Claro Entonces dije bueno una oportunidad maravillosa Y bueno ya hablando un poquitito de ahí, contando esta experiencia que iba a estar viviendo Porque justamente yo me autogestiono, soy una artista independiente Entonces yo busqué ayuda, ¿verdad? Publiqué en las redes sociales, voy a estar en Colombia Y bueno empecé a solicitar esa ayuda Unos amigos me contactaron y me dijeron Baby te vamos a poner en contacto con la Consul Paraguaya en Colombia Y ella te va a hablar Para que no te falte nada allá en Colombia Entonces ella me escribe, me llama y me dice Bueno si vas a venir en esta fecha, porque es en noviembre Estaría el Colombia Music Fest, es del 15 al 18 de noviembre Entonces me dice la Consul Paraguaya, ya que vas a venir acá a Colombia ¿Por qué no cantás en otro festival? Me dice Y yo le dije, ¿qué festival? El Tunco Fest El año pasado estuvieron como invitados de honor los paraguayos ¿Y esta vez pueden ser vos? Me dice Y yo le dije, claro que sí Fuiste buscando a Cobra y encontraste oro más o menos Y me dice, ¿quieres cantar en otro festival? Y yo, claro que sí, por supuesto Y para mí es un gran honor ir a representar a Paraguay, a Colombia Para llevar nuestra música Porque en el Tunco Fest, que es la decimos segunda edición de este festival Entonces ahí vamos a compartir la cultura paraguaya No solamente voy a estar cantando Sino que contando un poco de nuestra cultura, nuestras comidas, nuestro idioma Bueno Gabriela, saludarte y felicitarte Y bueno, desear de todo el éxito en Colombia Y sobre todo consultarte acerca de cómo te estás preparando Para lo que va a ser tu presentación en este país Uy, me estoy preparando muy bien Ya estoy viendo todos los detalles Estoy con el tiempo medido Porque hay muchas cosas que yo tengo que cerrar Antes de irme por el trabajo principalmente Porque yo soy profe de música Entonces tengo que cerrar todo, todo lo necesario Para poder irme tranquila Dejarle tranquilo a mis alumnos Claro Y vas a viajar sola con una banda Vas a cantar con pista ¿Cómo te vas a presentar? Me voy sola Pero me voy con todo un país en mi corazón Qué bueno Me voy solita Sí, como solista Estamos preparando justamente En el Tunco Fest Va a ser con pista y con la guitarra Entonces voy a tener como un apoyo Por la pista y con la guitarra Entonces estamos viendo todo lo que es eso Y ya en el Colombia Music Fest Es la música gloriosa mujer paraguaya Y uno o dos covers es lo que vamos a presentar ahí Pero vamos a estar haciendo gira de medios Ir a la radio Y todas esas actividades Y si de por allí surge la posibilidad De que, bueno, es como que va Se nota que hay varios festivales en las mismas fechas Y bueno, tras tu recorrido de los medios Te dicen, te invitamos a otro y a otro Y obviamente vas a quedarte ¿Por qué no nos quedamos más? No hay problema No hay problema Me quedo más Y a compartir lo que es nuestra cultura paraguaya Que es para mí lo más lindo de este festival ¿Verdad? Porque yo soy una fanática de nuestra música folclórica Y también de las composiciones que hacemos nosotros los paraguayos ¿Verdad? Entonces yo me animé a componer esta música En honor a la mujer paraguaya Y yo la animo siempre a más artistas A que puedan hacer eso también ¿Verdad? A hablar un poquito de nuestra historia En canciones que de repente no sean netamente folclóricas ¿Verdad? Porque esta música gloriosa mujer paraguaya Es un rock Una balada rock Pero que está en seis octavos Que seis octavos sería la música paraguaya Es la folclórica Es la que se toca en seis octavos Entonces dije Bueno, voy a hacer como una fusión Y contar un poco de la historia de la mujer paraguaya En la guerra En la triple alianza Y un contraste con lo que es la actualidad De la mujer paraguaya Pero mientras tanto ¿Tenés presentaciones, shows, eventos? ¿Estás ahí? Sí, estoy a full Esta semana estuve con un montón de gira de medios Estuve en varios programas Ya estuve dando algunas que otras entrevistas Y contando lo que va a ser justamente este festival ¿Verdad? Pero no tengo demasiado tiempo como para irme a cantar En otros lugares y demás Entonces me estoy concentrando honestamente en esto Y en compartir con toda la audiencia esta noticia ¿Cuándo empezó tu carrera musical? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y cuáles fueron tus mayores logros hasta ahora? Bueno, tengo muchos Tengo una larga carrera artística Empecé a los cuatro años a cantar y a componer Voy a dar ese dato Porque yo cantaba canciones Y tenían sentido para mi mamá Entonces ella empieza a escribir Y a mí siempre me gustó escribir Yo siempre escribía cuentos Historias, monólogos Lo que más me gustaba Y bueno, ya después empezaba a cantar Desde chiquitita Vieron ese talento en mí Pero recién a los diez años Me subí en un escenario Porque yo soy de Carahuataví Yo cuando Bueno, mi familia es de Carahuataví Yo me mudé ahí a los diez años Y ahí dije, bueno, yo canto Me puse en el escenario a cantar Fue una competencia de canto Justamente representando a mi escuela Y dije, bueno, me animé Y desde ahí no paro Ahora tengo 26 años Entonces ya son varios años que estoy en la música Pero allá en Carahuataví empecé Qué fantástico ¿Familiares músicos? No, soy la primera Soy la primera Allá mi hermana me sigue Ella es violinista Y voy a dar un poco Un dato muy especial de mi hermana Que ella ya vino acá a visitarles Fue la que le hizo bailar a Bono Allá en Roma ¿Se acuerdan? Ah, sí Sí, yo recuerdo Sí, ella es mi hermana Entonces le mando un saludo muy grande también a ella Qué fantástico Mira, las hijas entonces en música Bueno, y ahora ya Imagina, ultimando detalles Para el viaje Que es el mes que viene Y bueno, luego de esos dos conciertos que tenés Regresás al país Y retomas tus responsabilidades Tanto como profe de música Como artista Sí, voy a retomar nuevamente con mis actividades Pero ya como estamos cerrando el año Ya me preparo para las vacaciones Claro Para descansar Entonces ya estamos Y continuamos un poquito con mi vida artística Verdad También en el 2021 gané un concurso Justamente de canto Que se desarrolló en Barrero En plena pandemia Nosotros estábamos ahí haciendo un concurso de talentos Verdad Entonces también gané esa competencia Y también algunas que otras Con composiciones De repente que me pedían Compone para este evento Y bueno En cuestiones de la iglesia De cuestiones más patrióticas Entonces también fui cosechando un poco de éxito Y experiencia Por sobre todas las cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!